¿Qué es la Mili en la marina? Recuerdo que estaba haciendo la Mili en la marina, en Ibiza. Salió a la venta una colección del Vietnam, se llamaba Nam. Me la compré porque en sus páginas había muchísima fotografía de fotógrafos que habían estado en el conflicto de Vietnam. Donald McCullin, muchos otros, Tim Page, gente de esta. Y ahí vi una imagen que realmente recuerdo que el día que la vi me quedé muy impresionado porque me pareció que era auténtico, era como un Goya, como los desastres de la guerra. Es una imagen bélica donde hay un herido en el suelo y un compañero que va como a ver qué le ha ocurrido. Yo no sé si el del suelo está muerto o está herido. Entonces hay un compañero que se acerca a él. Pero es una fotografía en color, hecha en diapositiva, por entonces no había negativo, pero tiene una épica extraordinaria. En ese momento, quizás una imagen que ahora nos sorprendería menos, yo creo, porque hay mucho más, gracias a tener mucha más información. Pero yo recuerdo que en aquel momento me quedé viendo esa imagen y pensé, pero qué maravilla, ¿no? Tratándose de una cuestión bélica, era un cuadro. Es decir, el momento que había captado el fotógrafo me pareció también hace muchos años de esto. Estamos hablando del año 86, 85. Justo yo estaba empezando a trabajar para algún medio o algo, o intentando empezar a colaborar. Y había visto poca fotografía. Y realmente fue una imagen que me impactó muchísimo. Es decir, y siempre es una imagen que he tenido en la cabeza. Y luego yo no me he dedicado a la cobertura de conflictos bélicos, pero esa imagen yo recuerdo perfectamente el día que la vi. Y pensé, Dios mío, qué maravilla.